Está bien ya me voy te dejo en paz No volveré a cruzarme en tu camino Si no me quieres a mi lo mismo me da Sinceramente me cansé de estar contigo Y que creías que me ibas a dejar Llorando penas y sufriendo por tu amor Mas no sabías cual equivocada estás Aunque no creas mi cariño se acabó Muy convencida estabas tu de mi amor Jugando sucio con mi pobre corazón Un día que sí y el otro día que no Y lentamente tu jueguito terminó Y que creías que me ibas a dejar Llorando penas y sufriendo por tu amor Mas no sabías cual equivocada estás Aunque no creas mi cariño se acabó Muy convencida estabas tu de mi amor Jugando sucio con mi pobre corazón Un día que sí y el otro día que no Y lentamente tu jueguito terminó Lloro y la pena si es que algo sentías por mí Siente un poquito de lo que sufrí por ti No te molestes que no te voy a insistir Sigue soñando mientras que yo soy feliz Sigue soñando mientras que yo soy feliz Sigue soñando mientras que yo soy feliz